Cartagena, ¡here we go! Ellos son lo rico. El gomelo. El hippie. Hasta la victoria siempre. Y la princesa. ¡Nos vamos a casar! No conocen límites. Gastos de representación, 12 millones 200 mil pesos. ¿Tú sabías eso? 700 mil pesos, de condones. Pero recibirán una lección. Es que llamé a Lidia a la oficina, pero me dijeron que estaban confiscando todo, desconfiscando. No, pero tú me puedes explicar por qué nos están quitando todo, como si estéramos el policial. Porque descubrieron un desfalco muy grande. Tú no sabes que es un desfalco, ¿cierto? Bueno, bienvenidos. Ahora tendrán que hacer... ...lo que nunca han hecho. ...trabajar. Y eso era. ...sin lujos. ¿Ahora nos metimos en otro trajo? ¿Qué? ¡Vaya y pítele a su madre! ...sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. Vendí el reloj de Javi. ¿Qué? Y esa carcacha de taxi de Lucho, resulta que es gemeliado. ¿Y si nos entregamos? Pero rico hasta el final. ¿Es Tailandia o qué? Malcriados. Oigan, son las 2 de la tarde. ¿A qué hora se van a parar de ahí? No. 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 Gracias por ver el video